A ver, dime, 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 no, cuéntanos una, una, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿De qué? De tu, de tu hermano, cuéntanos. Sí, ellos lo agarraron, están así, y venían de trabajar. ¿Él venía de trabajar y agarraron a tu hermano? Cuéntanos. Sí, pues es que no, venía de trabajar y aquí afuera del santuario se lo llevaron. ¿Pero estás seguro de que lo agarraron? No, todavía no sabes si no haya llegado de trabajar, no ha llegado de trabajar. Yo lo vi desde ahí que él venía por acá. O sea, tú viste a tu hermano que venía de trabajar. Sí. Y se le llevó migración, atropello. ¿Y con quién más vienes tú? Solo con los otros amigos de él. O sea, que él era tu única familiar y él iba a trabajar para ayudarte. Sí. ¿Y cuando tú viste, o sea, lo alcanzaste a ver cuando llegó? Sí, cuando llegó yo lo vi. ¿Y después llegó migración? Sí. ¿Te asustaste? ¿Cuánto tiempo, cuándo saliste de tu país con él? Domingo de la semana pasada. Semana pasada. ¿Y él andaba buscando la manera de buscar trabajo para ayudarte? Sí. ¿Estás bien? Sí, así. ¿Qué le pides a la autoridad? Que soy tu hermano. ¿Que soy tu hermano? ¿De dónde eres? ¿De Honduras? Está bien, siente bien.